Hay árboles que tienen 60, 80 años y son muy grandes, pero este en particular, como las leguminosas, crecen muy lentamente. Se empiezan a abrir porque también fue podado en su época. Y también para recordar que todo lo que tiene arriba tiene detalle de fecha baja. Otra característica súper importante, que creo que no sé los nombres, es que las leguminosas...